Hola, ¿qué tal a todos y todas? Les doy la bienvenida a este pequeñísimo, pequeñísimo video sobre el Wikiproyecto Cambio Climático. ¿Qué son los Wikiproyectos? Los Wikiproyectos son grupos de trabajo, grupos de usuarios de la Wikipedia que se juntan justamente para tratar de abordar y trabajar un tema puntual que les interesa de una manera más organizada. Uno, cualquier persona en general puede editar la Wikipedia de la manera en que vea más conveniente, pero los Wikiproyectos lo que nos ofrecen es una vía de organización de los materiales que nos interesa trabajar y también nos ofrecen una forma de entender de qué manera y cuánto se está avanzando en mejorar la calidad y la cobertura de ciertos temas en Wikipedia. En particular, para los temas que nos interesan a nosotros y a nosotras que estamos tomando este curso sobre cómo informar sobre ambiente y cambio climático en Wikipedia, hay dos Wikiproyectos que nos interesan. El primero es el Wikiproyecto Cambio Climático y el otro Wikiproyecto que nos interesa es el de ecología. Ahora les voy a mostrar, ahora estamos en la página del Wikiproyecto Cambio Climático, les voy a mostrar cómo navegar alrededor de la página y después les voy a mostrar cómo encontrar otros Wikiproyectos, porque esto es lo importante. Si ustedes ven acá arriba de todo en la barra de navegación, van a ver que la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra wikiproyecto dos puntos cambio climático. Y en general, esa va a ser la forma en la que van a estar casi todos los Wikiproyectos, obviamente, va a estar el nombre del Wikiproyecto y va a estar los dos puntos Wikiproyecto antes del nombre para que ustedes lo puedan encontrar. Pero si ustedes no saben cómo encontrar un Wikiproyecto y quieren saber si existe un Wikiproyecto sobre un tema, hay formas de hacerlo. Ahora se los voy a mostrar. Pero primero, antes de mostrarles eso, les voy a mostrar cómo está organizado el Wikiproyecto Cambio Climático y en general la mayoría de los Wikiproyectos van a encontrar que siguen una estructura más o menos similar. Acá en la página principal, bueno, obviamente nos dice cuál es el foco principal del Wikiproyecto, que son todos aquellos artículos relacionados con el cambio climático antropogénico. Esto quiere decir que en general vamos a tratar de dejar afuera aquellos artículos que no sean, que no estén vinculados con el cambio climático antropogénico, aunque a veces los terminamos incluyendo. Pero esto da una idea, digamos, del alcance temático. Obviamente se puede participar en la página de discusión, como en cualquier otro artículo de Wikipedia, y si les interesa participar, se pueden agregar a la lista de participantes. Y además, hay una lista de tareas y recursos sugeridas, y ahora vamos a ir viendo cada una de esas cosas. En la página principal, lo que van a ver acá van a ser los cambios recientes de los artículos que están en la lista de seguimiento. Y eso a mí lo que me permite es saber quiénes y cómo están cambiando cada uno de los artículos y cada cuánto. Y esto sirve para que, bueno, efectivamente se vea que la gente está trabajando en todos estos artículos de una manera bastante activa. Incluso si no son participantes del Wikiproyecto Cambio Climático. Luego tenemos la sección de tareas y recursos. Acá en el cuadro este que se encuentra a la derecha, van a encontrar que hay unas tareas genéricas, y estas tareas genéricas en general nos van a llevar a listados de cosas, digamos, a listados de artículos. Nos van a llevar a listados de artículos donde podríamos hacer ciertas tareas. Por ejemplo, si quisiéramos agregar referencias o citas, como les llamamos, podríamos ingresar a esta lista y trabajar con artículos que están dentro del foco del Wikiproyecto Cambio Climático que sabemos que necesitan una cita. Y bueno, acá además hay recursos, hay algunas actividades. También acá lo más importante es la lista de artículos a traducir del inglés al castellano. Hemos creado esta lista que ustedes si ingresan, hacen clic ahí en lo que dice lista de artículos a traducir, van a encontrar toda esta larga lista donde si quisieran, por ejemplo, traducir alguno de estos artículos, vamos a hacer clic en uno, ya los va a llevar directamente al traductor de contenidos. Y eso, bueno, es algo interesante, sobre todo para quienes recién empiezan a trabajar en Wikipedia, traducir artículos es una buena forma de empezar a colaborar. Entonces, cualquiera de estos artículos que ustedes quieran, ven que ahí les dice no está disponible en español, bueno, ustedes ahí le podrían ingresar y ya ingresarían directamente al traductor de contenidos. Entonces, esa es una forma de colaborar. Entonces, esta página de tareas y recursos nos ofrece distintas sugerencias de actividades y acciones que podríamos realizar para mejorar o contribuir con más contenido sobre cambio climático a la Wikipedia. Después está la lista de seguimiento y esta lista de seguimiento es una mega lista de artículos que están dentro del foco del Wikiproyecto. Entonces, si ustedes van acá, les voy a mostrar cómo sería el escroleo, van a ver todos los distintos artículos que están dentro del Wikiproyecto Cambio Climático. Y esta lista, si ustedes tienen conocimiento, la pueden ampliar. Es decir, pueden agregar artículos, pueden agregar enlaces internos para que esos artículos pasen a estar dentro de esta lista de seguimiento. Y esa lista de seguimiento nos permite ayudar a crear alguna de estas tareas genéricas que toman esta lista que tenemos acá y nos permiten realizar algunas tareas como, por ejemplo, encontrar qué artículos necesitan referencias. Y después, para efectos prácticos, si no saben sobre qué editar en temas de cambio climático, pueden entrar a la lista de seguimiento y chusmear, como decimos en el Río de la Plata, qué artículos hay y qué artículos pueden llegar a ser de su interés para editar. Como, por ejemplo, si quiero, puedo entrar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2005, y este es bastante cortito, entonces ahí podría llegar a editar este artículo si me pareciera interesante. Y por último, está la sección de participantes, donde, si les interesa participar, ser parte del Wikiproyecto, y si les interesa recibir información sobre nuevas actividades que vayamos haciendo, van ahí y ponen, agrega tu firma, y entonces ahí les va a decir, este mensaje va a acompañar tu firma, así que por favor no dejen un mensaje muy largo, y simplemente una vez que estén listos, aprietan firmar y se añada automáticamente la firma. Y de esa manera, otros editores de Wikipedia que estén interesados en el tema de cambio climático y estén organizando actividades, los pueden invitar. ¿Cómo hago para buscar Wikiproyectos? Voy a la barra de búsqueda en Wikipedia, acá arriba, y voy a poner Wikiproyectos. Voy a poner Wikiproyectos. Y acá nos va a llevar a esta página, donde yo puedo encontrar un directorio de los Wikiproyectos que existen hoy por hoy. Y ahí, bueno, me fijo cuáles me interesan. Y si no, si quiero entrar directamente al del Wikiproyecto Ecología, vamos a escribir en la barra de navegación de Wikipedia, en la barra de búsqueda de Wikipedia, Wikiproyecto, dos puntos, ecología y medio ambiente. Y van a ver que es similar al Wikiproyecto Cambio Climático, aunque tiene algunas diferencias. Y lo importante es que acá pueden ver la lista de seguimiento del Wikiproyecto, y hay nuevamente, al igual que en el de Cambio Climático, hay como distintos temas que están dentro de la lista de seguimiento que, si quisieran, podrían ayudar a mejorar. Y esta es la brevísima, brevísima introducción a los Wikiproyectos. Como decimos, todo en Wikipedia empieza por una lista, una lista de artículos que tenemos y una lista de artículos que no tenemos, y la idea de los Wikiproyectos, de alguna manera, es trabajar con estas listas, y a partir de esta organización del conocimiento, bueno, buscar cómo mejorar y cómo rellenar algunos vacíos y brechas de información. Bueno, espero que el video les haya sido útil, y que hayan entendido más o menos el paso a paso. No tiene mucho misterio, es bastante simple lo que tienen que hacer, es simplemente ingresar a Wikiproyecto, dos puntos, y ahí buscan el de Cambio Climático, buscan el de Ecología, se suman a la lista de participantes si les interesa, y si no saben sobre qué editar, entran a la lista de seguimiento, y ahí pueden empezar a chusmear qué artículos hay, y si no, a la de Tareos y Recursos, ahí les va a decir más específicamente qué actividades pueden hacer. Bueno, eso es todo, muchas gracias.